El Airbus A320 y el 737 son los aviones de fuselaje cortos preferidos por las aerolíneas. Desde años atrás se han consolidado como un duplo difícil de romper. Sin embargo, eso podría haberse amenazado próximamente. El fabricante ruso Irkut entregará el primer MC-21 y con él buscará posicionarse en el gusto de las aerolíneas de todo el planeta. ¿Será este el principio del fin del duplo occidental? En mayo pasado, el primer ministro ruso Mikhail Mishustin informó que Rusia se encontraba por iniciar la fabricación en serie del Irkut MC-21. Ahora, tan solo un mes más tarde, la compañía que forma parte de la United Aircraft Corporation informó sobre los siguientes pasos para el lanzamiento del avión de fuselaje estrecho. En días recientes, la UAC informó que Rosilla Airlines será la aerolínea que estrenará el MC-21 y lo hará al inicio del próximo año. De acuerdo con medios de comunicación rusos, Rosilla recibirá 6 MC-21 durante 2022. Se ha apuntado que estas primeras aeronaves podrían contar con motores Pratt & Whitney PW1431G. Al principio, esta aeronave estaba contemplada para propulsarse con los motores del fabricante Pratt & Whitney PW1400G, similares a los de la familia del A320neo, A220 y los E-Jets E-2. Sin embargo, a finales del año pasado, un MC-21 realizó su primer vuelo con motores Avian Vigital PD14 de producción nacional rusa. Ese avión fue designado como MC-21-310. Es la respuesta a la amenaza por parte de los Estados Unidos de endurecer las sanciones económicas que podrían limitar la cantidad de partes de fabricación occidental en la aeronave. Incluso, el gobierno ruso ha ofrecido el motor PD14 a China para propulsar su C-919 y así enfrentar las sanciones estadounidenses. Desde la Ciudad de México, para Transponder 1200, Alberto Vázquez.